Suecia y Suiza lograron superar la fase de grupos de la Copa del Mundo y ahora medirán fuerzas entre ambos para seguir su camino rumbo al anhelado título, un duelo con todo el sello de fútbol europeo. Ambos combinados del viejo continente se enfrentarán en los octavos de final el próximo martes 3 de julio en la cancha del Estadio de San Petersburgo en punto de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Sin duda, un juego que promete grandes emociones, pues ambos son muy defensivos, Suiza empató a 2 con Costa Rica y de esta manera selló su pase a octavos. Foto, Twitter arroba diariole, los nórdicos sorprendieron en la fase de grupos y lograron acceder a la siguiente ronda como líder del grupo F con 6 puntos, los cuales consiguieron tras vencer a Corea del Sur y México. Los azules y amarillos solo cayeron frente a Alemania, y lo hicieron de último minuto. Por su parte, Suiza calificó como segundo del sector E con 5 unidades tras empatar contra Brasil, vencer a Serbia e igualar con Costa Rica. Si te gustaría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en News. México enfrentará a Brasil en octavos de final de Rusia. Récord Récord es la página deportiva más influyente de México. Encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.